Con Inxinos, siga bailando, así Cárcelero, ahora me narrezca el por favor Que hoy salgo en libertad, por favor Así Con las manos en el aire, en el aire, en el aire Grábalo en tu subconsciente Cárcelero, ahora me narrezca el por favor Al control de las mezclas Hoy estoy arrepentido, porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos, gozando la libertad Hoy estoy arrepentido, porque sé que no me narrezca el por favor Y toda la banda lo que sube Y toda la banda lo que sube Y toda la banda lo que sube Como animal en el aire, en el aire, en el aire Y esto va Para todos los privados de libertad Búzalo, Pepe Fox Conta Libertad Yo te lo digo ahora en esta soledad Cuando estaba en esta cárcel Ay, mi vida cambiará Ay, mi madrecita, ella que llorando me espera Ya no llores, madre mía, que ya pronto ya saldrá Ya no llores, madre mía, que ya pronto ya saldrá Y para todos los reclusos De mi querido Perú Ver al volante Buscar con mis días, madre mía, que ya no llores Mi gente en las macedes, troma de los reclusos Dame valor Subiendo esto En esta cárcel Dejo aquí estoy Mucho motivo y sin razón Onde nada voy a ver Como animal que se reja Si se lo digo ahora en esta soledad Cuando estaba en esta cárcel Ay, mi vida cambiará Ay, mi madrecita, ella que llorando me espera Ya no llores, madre mía, que ya pronto ya saldrá Siempre llores, madre mía Algún día saldrá en esta cárcel Esta es la voz ¡Tú ya! Lleva un parito de memoria Cuánto te traño Perdón mamá Por no saberte valorar Yo tus consejos Por eso hoy Yo estoy acá Privado de mi libertad Perdón papá Porque no supe descartarme Y no te supe escuchar Si me la soy Como yo estoy No me vas a reconocer Si yo no me para comer No me arrepiento de pensar Y te la dejas otra vez Mis errores voy a pagar Nadie me vino a visitar No pides de olvidar de mí Y me siento un pobre y feliz En querido de gana Hoy estoy arrepentido Porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos Gozando la libertad Y esto oscuro que habla Y esto pasaré Pensando solo en mis hijos Que por eso robé Y a Dios yo les pido Que no sean tuyos Y a mis padres queridos Yo les pido perdón Y esto es un paulido Para vos Marmitiro Mucho marido Jason Feliz El DJ ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Soy otro papá Porque no supe descartarme Y no te supe dudar Si mira soy Como yo estoy No me vas a reconocer Si yo robé para comer No me arrepiento de verdad Y te la dejas otra vez Mis errores voy a pagar Nadie me vino a visitar Los pibes se olvidan de mí Me siento un pobre infeliz En el genio de gana Hoy estoy arrepentido Porque sé que nunca más Voy a estar con mis amigos Gozando la libertad Porque en esta pura jaula Y a eso pasaré Pensando solo en mis hijos Y por eso robé Pensando solo en mis hijos Y por eso robé ¡Sí! ¡Estúan! Para todos los privados de libertad ¡Siempre, siempre, siempre! Para todos los privados de libertad ¡Sigue en el entero musicales! ¡Noche! ¡Azul! ¡Azul! ¡Sodido! ¡Sodido o sonrisa! ¡Sodido o sonrisa! ¡Soskey! ¡Solera! De la tristeza y la soledad Y sigo bailando, sigo, juventud, milagrosa Cancilleros, hablan de las ricas Que hoy salgo en el stand Hoy explico que un señor de colpeña De la tristeza y la soledad De la tristeza y la soledad No se lo ven y lo busen Lucero No se lo ven y lo busen Lucero No se lo ven y lo busen No se lo ven y lo busen Si Hoy suplico que un señor de colpeña De la tristeza y la soledad De la tristeza y la soledad Mi madre, mi esposa y mi hija De la puerta y la soledad Mi madre, mi esposa y la soledad Mi madre, mi esposa y la soledad De la tristeza y la soledad De la tristeza y la soledad